Leonardo DiCaprio gusta de bolso Chanel, el cotizado actor pagó 10.000 euros por un bolso azul de neopreno con flores bordadas. Pero todo esto a beneficencia dentro de la subasta anual de la gala The Heart Foundation que estuvo presenciada por figuras de la moda y celebridades como Paris Hilton. DiCaprio superó a varios postores que buscaban conseguir el bolso que formaba parte de dicha subasta la cual tiene como objetivo recaudar fondos para ofrecer atención médica cardíaca en todo el mundo a niños empobrecidos. Y este año el objetivo en esta edición es un avión con equipamiento para realizar cirugías y consiguió cuando un donante aportó 5 millones de euros. Nos queda claro que el guapo actor no solo es excelente en la pantalla, también tiene un corazón altruista. ¡Gracias!